Con una oferta gastronómica, feria artesanal y de emprendimientos, el centro poblado de Guane y sus visitantes disfrutaron de una versión del Festival de la Cultura Guane. Se presentó a la comunidad el arte de aprender los oficios de este corregimiento, como la construcción en bareque, cerámica a mano, tejido guane y el deleite de una buena chicha. Con una alborada musical a las 6 de la mañana se dio inicio al evento, seguido de cabalgata infantil y el encuentro de danzas. Para el segundo día se dio enfoque a los actos teatrales, juegos autóctonos, la Santa Eucaristía y algunas intervenciones musicales.